Hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda Santo, el enmascarado de plata. Un día como hoy, pero de 1984, fallece el enmascarado de plata, el Santo Rodolfo Guzmán Huerta, que nació en Tulancingo, Hidalgo. Él inicia su carrera como el hombre rojo, después se convierte en el murciélago segundo, pero hubo ahí un problema con un luchador que se llamaba también el murciélago, y se vio una necesidad de buscar un nuevo personaje. El personaje del Santo, que irónicamente inició como luchador rudo, pero que el público lo fue llevando al lado de los técnicos. Santo solamente se presentaba así, como el Santo, pero con el paso del tiempo se le agrega el mote del enmascarado de plata, por obvias razones, ya que la máscara es plateada. Sin embargo, ya había existido anteriormente un enmascarado de plata, que era precisamente el médico asesino, que él fue el primero en realizar una película de luchadoras. Cuando muere el gran ídolo de México, Pedro Infante Cruz, la mañana del 15 de abril de 1957, el cine de México se queda sin estrellas tan importantes, y entonces es cuando surge el cine de luchadores, cuando obviamente el santo vino a tomar, pues, la estafeta, por decirlo de esta manera, de el cine mexicano. Se convierte en el nuevo ídolo del cine mexicano. Inicia la era de oro, pues, del cine de luchadores en México. El santo se enfrentó a grandes villanos dentro y fuera del cuadrilátero. Sin embargo, en el cine, ustedes saben que se enfrentó a vampiros, a zombies, al hombre lobo, a Frankenstein. Se enfrentó a prácticamente a todos, hasta a seres extraterrestres que venían a conquistar el planeta Tierra. El santo, por esta razón, fue duramente criticado por sus detractores, asegurando, afirmando que el santo solamente había sido un luchador del cine. Sin embargo, cabe señalar algo importante, queridos amigos, y es que el santo, antes de filmar su primera película, que curiosamente fue en Cuba, al lado de Joaquín Cordero, él ya era una figura indiscutible de la lucha libre. Ya le había quitado la máscara nada más y nada menos que a Black Shadow. Entonces, él era ya un máximo ídolo, un máximo exponente de la lucha libre. Y el cine solamente vino a apoyarlo un poco más, porque el santo ya era un gran ídolo del Pancracio. También hay una anécdota muy interesante del santo, para que ustedes se den cuenta de la gran magnitud que tenía, y es que resulta que en una ocasión en la Arena México, se presentó nada más y nada menos que Cantinflas. Cantinflas fue un invitado en esa función de aniversario de la Arena México. Cantinflas, pues era una persona un poquito diferente a como lo creemos, como tenemos la idea de que era en la vida real. Cantinflas era un poquito soberbio, era un poquito arrogante en ocasiones, grosero, y pues llega a la Arena México sin querer dar fotos, sin querer dar autógrafos. Cantinflas llegó, obviamente, pavoneándose como la gran estrella que era del cine en ese momento. Pero resulta que en la Arena México se presenta el santo, y no sé bien cómo estuvo esto, realmente no les voy a inventar algo que no es, pero resulta que cuando llega el santo, Cantinflas siente una gran envidia por el enmascarado de plata, ya que cuando llega a Cantinflas, pues obviamente le aplauden, le piden, ya les había comentado, le piden fotos, le piden autógrafos del señor, pues llega un poquito soberbio, un poco grosero con la gente, tal vez nada accesible con el público, pero cuando se presenta el santo, cuando la gente ve al gran ídolo del santo, comienzan a gritar ¡SANTO! ¡SANTO! de una forma increíble, algo nunca antes visto, bueno, al menos, no, nunca lo había visto esto Cantinflas, Cantinflas se sorprende del gran carisma que tenía el santo, del apoyo que tenía del público, y entonces le dice a la persona que lo había invitado a la Arena México, la próxima vez que venga ese señor, a mí no me invites, es decir, había sentido envidia, del gran apoyo y del cariño que le tenía, pues la gente, a don Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, el enmascarado de plata, otra anécdota curiosa del santo, es que a él, lo vimos obviamente en la arena, bueno, en sus películas, enfrentando, pues a momias, extraterrestres, a vampiros, a todo mundo, pero a él le daba mucho miedo ir a los cementerios, él no podía ir a los panteones, porque le daba mucho, mucho miedo, y por último, queridos amigos, algo anecdótico, es que él, en el programa de Contrapunto, donde era el conductor, don Jacobo Zablidovski, a quien tuve la oportunidad de conocer y entrevistar, en ese programa, se quita, bueno, no es que se quitara la máscara, se la levantó hasta los ojos, y diez días después de revelar la parte de su rostro, murió Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, ahí es donde surge el mito, donde surge la leyenda, de que el santo, sin su máscara, moriría, ya que se decía, que el santo en su casa, siempre estaba enmascarado, se decía, que el santo, pues, eran varios, varios santos, pero esto, no era verdad, el santo, siempre fue Rodolfo, Rodolfo Guzmán Huerta, en ocasiones, su hijo, su hijo mayor, Alejandro, lo doblaba, en sus películas, manejando el carro, o pasando a lo lejos, no sé, en alguna escena, su hijo mayor, Alejandro, obviamente, se ponía el equipo de su papá, y, pues, lo ayudaba a doblar el personaje, pero, en las luchas, en los enfrentamientos, siempre fue Don Rodolfo Guzmán Huerta, en Japón, Felipe Hamli, que en paz descanse, y que también tuve la oportunidad de conocer, lo había clonado, él fue quien lo clonó en Japón, y esto, obviamente, le había molestado muchísimo, a Don Rodolfo Guzmán Huerta, porque, pues, estamos hablando de una época, en que no existían los derechos de autor, donde cada quien hacía lo que quería, con los personajes, sin embargo, el santo, obviamente, no le pareció esto que hizo Felipe Hamli, y, bueno, pues, tal vez, esto los distanció un poco, pero, el santo, el santo cumple ya 38 años, de haber partido, a la arena celestial, donde seguramente, ya se enfrentó otra vez, a Black Shadow, a Jaime Carrillo, el polaco, el gran cuchillo, que también tuve el gusto de conocer, en fin, a grandes luchadores, de la época de oro, y también, una anécdota bonita, es que, el santo, y mi gran ídolo, Pedro Infante, tuvieron la oportunidad, de conocerse, de estrechar manos, en el maratón guadalupano, que se realizó, obviamente, en la basílica, bueno, para recolectar dinero, y construir la nueva basílica de Guadalupe, en los años 50, ahí se vio, en el maratón guadalupano, Pedro Infante, y el santo, fueron, no grandes amigos, pero, si se conocían, obviamente, se respetaban, y Pedro Infante, se dice, que era un gran fanático, de la lucha libre, y no cabe duda, porque Pedro Infante, realizó muchas películas, al lado, de Walt Rubinsky, que, a su vez, había filmado, y no solamente filmado, se había enfrentado, en muchas ocasiones, a el santo, el enmascarado, de plata, bueno, queridos amigos, yo espero, que este pequeño video, les haya gustado, muchas gracias, por verlo, y nos vemos próximamente, y yo también, me voy a quitar, la máscara, para que vean, el rostro, el rostro, de un actor, del cine, no todavía, no soy del cine, mexicano, pero, vean, el rostro, que se oculta, debajo, de esta máscara, plateada, que se oculta, que se oculta,